Hola amigos, espero que se encuentren bien, cordial saludo para cada uno de ustedes, un abrazo fuerte, los quiero mucho, espero que les guste este bonito video, en el día de mis cumpleaños, gracias por estar cada uno de ustedes ahí, recordándome mucho, bendiciones, abrazos para todos, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Que los cumpla feliz, que los deba cumplir, que los siga cumpliendo, hasta la noche. Adiós. 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 Adiós.